Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal Atrévete a Rotear, este es un canal destinado a todos aquellos que no se animan a poder viajar en sus montos. Mi nombre es Daniel, tengo una Giro 150 i3s y me encuentro ahora en la ciudad de Lasca. Salido de Buenos Aires, rumbo a Necoche, pero primero voy a hacer toda la costa hasta llegar a Mar del Plata y luego seguiré para Necoche. Así que amigos, este canal está destinado a todos los que vamos a construir, para que podamos ayudarnos entre todos, darnos ánimo, contar historias, contar anécdotas, para que podamos disfrutar de la hermosa pasión que tenemos de andar en moto. Y que muchas veces uno no se halla por miedo, por honor, pero si uno toma los recaudos necesarios, uno puede disfrutar de la moto, puede disfrutar de viaje, puede disfrutar de la salida. Me encuentro con esta tarde hermosa, acá en la ciudad de Lasca, con este mar de fondo, con este aire, porque en este tiempo de pandemia, no sé cuánto uno tiene más poder, con un poquito de aire. Y bueno amigos, espero que mi video les guste, que la saliente, que comente, que comente en sus comentarios, y bueno, estoy abierto a poder escucharlos. Así que bueno amigos, les mando un buen abrazo, cuídense, y nos estamos viendo en el primer video de este canal. Así que bueno, nos estamos viendo. Chau amigos.